Bueno, y en nuestro programa tenemos una invitada justamente para analizar y debatir en torno al proyecto de reforma tributaria. Está junto a nosotros la economista, miembro del equipo que trabajó en esta propuesta. Estamos junto a Andrea Repeto. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo has visto este debate, Andrea, que se ha generado? Y también partiendo un poco por el principio, ¿cómo fue tu participación? ¿En qué niveles de lo que termina siendo el documento final? A ver, yo participé en el programa desde las primarias. Estuve en el equipo en que trabajamos en la primera propuesta de reforma tributaria. La entregamos en junio del año pasado, si la memoria no me falla. Y luego seguí trabajando en el grupo de economistas de la campaña ya presidencial, propiamente tal en que parte del programa fue justamente trabajar en esto. La esencia de lo que se propuso, el proyecto de ley, está muy alineado con lo que trabajamos para tanto la primaria como para la elección. Y si bien hay cosas nuevas, yo creo que la mayor diferencia está en que muchas de las cosas que se dejaron en términos generales se detallaron ahora. Y está más específico, está más claro exactamente qué es lo que se quiere hacer y cómo. Andrea, me imagino que al momento de trabajar en esta elaboración de un tema tan importante, sobre todo para todas las reformas y todos los proyectos que tiene el gobierno de la Presidente Michelle Bachelet, ustedes sabían que iban a haber algunos temas, ciertos ítems, que iban a generar quizás mayor polémica o mayor debate. ¿Te esperabas quizás todo lo que ha pasado hoy día con las críticas desde la oposición, frente a temas puntuales como el FUD? No sé. A ver, hablar de impuestos siempre es difícil. No solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo. Estas discusiones se dan así y esto era de esperarse también en el sentido de que esta es una reforma relevante en términos de los recursos que involucra, también es relevante en términos de lo que se quiere hacer con ellos, del giro que quiere dar el país hacia un desarrollo que es más inclusivo y para eso el financiamiento para poder hacer aquello es crucial. Entonces, cuando uno hace una reforma tributaria y le pide a algún grupo específico de gente que pague más impuestos, necesariamente van a responder. Es natural que lo hagan porque se le está pidiendo un aporte mayor desde sus ingresos y por lo tanto es natural que digan no necesariamente estoy de acuerdo, no me gustaría que lo hicieran así, qué sé yo. Yo creo que las reacciones son naturales y se darían en cualquier país del mundo. ¿Con defensa de intereses cree usted que se da esta situación en definitiva? ¿Que no es más que eso, digamos, en el fondo? A ver, aquí hay distintas partes. La reforma tributaria fue diseñada sobre todo en la parte fundamental que tiene que ver con la parte que son los ingresos a los ingresos de las personas y de las empresas. Fue diseñada de modo que las personas que son directamente afectadas por ellas sean el grupo de personas que tienen más ingresos, proporcionalmente ellos. El sistema funciona de una manera bien particular, sobre todo lo que tiene que ver con la parte de las rentas empresariales, con los ingresos de los empresarios. Si Chile tiene un sistema de impuestos que es integrado, pagan las personas, lo que pagan las empresas es solamente un adelanto de lo que tiene que pagar el empresario. Entonces, si lo que pagó como adelanto no es suficiente para pagar todos sus impuestos, esa persona a final de año debe pagar la diferencia. Lo especial que tiene Chile es que eso se permite que se retrasa a medida que uno saque utilidades. Y eso en el fondo ha permitido esta acumulación del FUD, que hoy día está, un 80% está en manos del 10% de los contribuyentes más ricos, no de las familias más ricas, no de los hogares más ricos, de los contribuyentes más ricos, que es un pequeño grupo de personas en Chile. El 3, el 5% son los números que están calculados. Entonces, el alza tributaria está concentrada en ese grupo. Si una persona no pagaba impuestos antes, con la reforma tampoco va a pagar impuestos. Si un pequeño empresario pagaba sus PPM todos los meses y en abril descubría que en realidad había pagado de más, porque el 20% que se le exige hoy día era demasiado dado sus ingresos bajos, tenía que esperar todo el año a que se lo devolvieran, todavía se le van a devolver. Incluso ahora va a ser mejor para ellos, porque esta reforma lo que les va a permitir es no sobrepagar, sino que pagar aproximadamente lo que debieran pagar de modo que no tengan que esperar todo el año para que devuelvan impuestos. Entonces, directamente, la gran mayoría de las personas no se ve afectada. Está pensada y está diseñada para que el grupo que contribuya, esta nueva recaudación proporcionalmente venga a ese grupo, que durante mucho tiempo, desde el año 84 que tenemos este sistema, ha tenido ventajas tributarias. Estas ventajas tributarias al final significan que personas de los mismos ingresos no necesariamente pagan lo mismo, que las personas con más ingresos no pagan proporcionalmente más. Y eso es un poquito lo que se quiere corregir en esta circunstancia. Ahora, hay algunos temas, Maritza, que estábamos viendo relacionados a ejemplos. Citando fuentes, obviamente, no sé si usted ha visto los panfletos, por ejemplo, que ha hecho la UDI. En algunos plantean que las casas usadas van a ser más caras, que hay un IVA directo a la venta de casas usadas, que va a encarecer su valor en un 19%, y también a la casa nueva, una exención tributaria, dicen ellos, que con las casas de hasta 4.500 UF y que con la reforma tributaria eso se va a eliminar y las viviendas con un costo superior a 2.000 UF van a subir un valor en casi un 8%. ¿Estas cifras están alineadas en la realidad? Si es así, ¿tiene algún tipo de explicación a qué parte de la población afectaría eso? A ver, hay varias cosas que hay que mirar acá. Una cosa son los efectos directos. El ejemplo que yo les decía recién, el efecto directo, es que al grupo de más altos ingresos, que son en general las personas que tienen ingresos por medio de su empresa, ellos van a tener esta carga tributaria adicional. Después hay un efecto indirecto, que es lo que hemos estado discutiendo todo este tiempo. ¿Cuánto de eso, este grupo, que van a estar afectados directamente, se lo van a traspasar al resto de la economía? ¿Cuánto menos ahorro va a pasar? ¿Cuánto van a subir las inmobiliarias, los precios? Y esos efectos existen, pero en general son mucho más acotados que los efectos de las ventajas tributarias en sí. Déjame darte un ejemplo, que es el ejemplo del ahorro en particular. El ahorro es bien insensible al retorno. A la gente en general hay que obligarla a ahorrar para que ahorre. Por eso el sistema de pensiones funciona así en Chile, en distintas partes. Cuesta, cuesta. Cuesta llegar a fin de mes, cuesta planificar. Entonces, si uno da incentivos tributarios, eso en general no genera nuevo ahorro. Lo que sí sucede es que si uno, y hay gente que ahorra igual, los más ricos ahorran, probablemente ya ahorran en la forma de empresas, porque eso trae otro bienestar. Les gusta el mundo empresarial, les gusta la manera que se generan estos ingresos. Les gusta la acumulación de por sí muchas veces, trae otras cosas, trae poder, trae estatus. Entonces, el ahorro de quien tú mires, de la gente con menos ingresos, de la gente con altos ingresos, es muy insensible a los incentivos tributarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que uno los ve ahorrar. Y hoy día uno ve en Chile que las empresas ahorran mucho. Pero se ahorra mucho de esa forma, porque hay una ventaja tributaria de hacerlo así. Si hubiese una ventaja tributaria de hacerlo en la bolsa, los ahorros estarían en la bolsa. Si hubiera una ventaja tributaria de tener tus ahorros en tu casa, lo tendrías en tu casa. Si tuviera los incentivos tributarios de otra manera, el ahorro total es muy poco sensible, lo que es muy sensible a cómo lo haces. Entonces, la reforma de alguna vez, de alguna manera, está tomando eso en cuenta, de que los efectos no están, hay efectos, pero los efectos más grandes no están ahí. Los efectos están en cómo tú declaras tus ingresos, tus ahorros, tu organización de la empresa a impuestos internos. ¿Qué pasa con el empleo? Porque otra de las principales críticas que han emanado desde la oposición tiene que ver con que esta reforma puede ir en perjuicio del empleo. Ahí nuevamente está la pregunta de cuánto esto se traspasa a otros, que no es solamente aumento de tu carga tributaria. Y la reforma tiene, hay dos cosas ahí. Uno, lo que les acabo de decir, esos primeros efectos existen, pero son de un orden de magnitud mucho más pequeña que el jugar a mover las platas de un lado a otro. De hecho, el caso Ripley que apareció hoy día en los medios es justamente eso, es crear una empresa que no es para poder ahorrar algo que no habría hecho antes, es para poder manejar mis ahorros de una manera que sea tributariamente conveniente. Y además la reforma lo hace con cuidado. La reforma está preocupada de esto. No es que no va a pasar nada y por lo tanto no importa. Existe la posibilidad de que sucedan cosas y por lo tanto esto es una reforma gradual. Se muera cuatro años en cerrar. En cuatro años más se acaba el FUT, el 2018 si no me equivoco. Durante estos cuatro años, ¿qué van a ser los empresarios? Poner toda su plata en el FUT. ¿Por qué eliminarlo? Porque tiene varios problemas. Tiene cosas en principio buenas, en principio genera este ahorro empresarial. Y probablemente eso fue muy cierto en el año 84 cuando se creó el sistema. Acuérdense que veníamos saliendo de una de las peores crisis económicas de la historia del país. La banca estaba intervenida o quebrada. No había financiamiento para las empresas. Entonces, en un contexto como ese, en que no hay liquidez, puede haber buenas ideas, buenos proyectos de inversión, pero no hay cómo financiarlo. Lo que hace el Estado con este sistema es implícitamente hacerle un préstamo gratuito a los empresarios. Es decirle, ¿sabe qué? Págueme después. Y no me pague interés, no importa. Usted me dice, usted decide cuándo paga. Entonces, en ese contexto, esto puede ser un sistema clave. En la medida que el mercado se ha ido desarrollando, en que las empresas, sobre todo las grandes empresas, acuérdense que estaba hablando de los dueños de las empresas más grandes del país, tienen acceso a otras formas de financiamiento. De hecho, cuando uno empieza a mirar los datos, se encuentra con que una buena parte de la plata está fuera de Chile, otra buena parte de la plata está en sociedades de inversión. No están empresas productivas. Son empresas que no tienen trabajadores, que no tienen capital, que no producen, que no venden. Entonces, en el fondo, hay que ir viendo estas dos cosas. Está la parte que motiva el ahorro, pero también está la parte que, al final, es una ventaja tributaria para un grupo que tal vez ya no la necesita para poder justamente generar esto. Y trae otro problema. Es inequitativo. Algunos tienen esa ventaja tributaria, otros no. Se generan todos estos otros problemas, que divides tu empresa en pedacitos, vas sacando la plata por aquí y por allá, te la llevas a la isla Caimán, y después la echas de vuelta sin pagar impuestos. Y, en el fondo, genera todo un sistema que es muy difícil de fiscalizar, es muy difícil de seguir. Y, entonces, mejor cambiarlo por algo que genere incentivos directamente a la inversión, que genere incentivos directamente al ahorro, y no a distorsionar la manera en que tú organizas tu empresa para poder aprovechar esta ventaja. Dentro del debate se abrió en algún minuto el gobierno a algunos temas, por ejemplo, la carga impositiva adicional, cierto, a productos como el pisco, luego de algunos planteamientos de las cooperativas pisqueras, especialmente. Y, ayer, se explayaba el senador Jorge Pizarro con una propuesta que dice, bueno, si en vez de dejarlo en el 25%, le damos un punto más al 26%, podríamos sacar de la reforma los temas que quizás políticamente algunos han cuestionado y problemas resueltos, ¿cómo vería ese escenario de un 1% más de carga a estos grandes contribuyentes? A ver, cuando... hay varias cosas que ver acá. Yo creo que lo primero, lo importante, es que hay discusión, y a mí me parece excelente que se estén conversando estas distintas partes, todo lo que tiene que ver con la eliminación del FUT y con el paso de pagar por utilidades de vengar en vez de retirar, ha habido tiempo para hacer eso. Como les conté recién, nosotros entregamos estas propuestas en junio del año pasado, pero todas estas otras cosas son nuevas y ha habido discusión en torno a ellas, no estaban muchas de ellas en el programa propiamente tal. Entonces, cuando uno piensa en la propuesta del senador Pizarro, eso puede, eso sirve para la transición, cuando nos pasamos, porque acuérdense que el sistema lo que va haciendo es que va subiendo la tasa a las empresas y solamente al cuarto año le dicen los empresarios bueno, usted tiene que pagar por todo, no solamente por un pedazo. Entonces lo que hace este impuesto a las empresas es que adelanta un impuesto que tienen que pagar los empresarios, pero una vez que tienen que pagar por todo, esa parte se vuelve irrelevante. Da lo mismo si esa tasa es 0 o 35, porque para efectos prácticos los empresarios tienen que pagar por todo, no solamente por una parte. Entonces sirve para la transición, es una posibilidad, pero hacia el 2018 cuando esto ya está en régimen, eso no va a generar nueva recaudación. Oiga, ¿qué ha sido usted cuando vio el Mercurio y dice Eduardo Nainat, ¿qué hierbas están fumando? Bueno, cada uno. Porque bajo esa consigna, digamos, usted está entre los fumadores. A ver, yo creo que en el fondo acá hay un programa, acá hay una propuesta al país que fue votada mayoritariamente a favor, que intenta de alguna manera dar mejores posibilidades de inclusión a todos los chilenos e invertir en las personas, invertir en educación, invertir en salud, invertir en pensiones. Y para poder eso necesitamos financiamiento. Esta es la manera más responsable de hacerlo. Es una manera responsable porque vas a tener los ingresos que necesitas para poder hacerlo. O si no, el Estado tendría que endeudarse para hacer esto. O tratar de apostar al crecimiento. Y la apuesta al crecimiento o a la evasión, evitar la evasión con más fiscalización, es una apuesta riesgosa. Porque pasan cosas afuera y no dependen de nosotros. Las capacidades fiscalizadoras también son limitadas. Si la plata está, como les decía en el ejemplo recién, en las Islas Caimán, es imposible para impuestos internos enterarse si efectivamente esos fondos están ahí y en que están siendo usados. Por lo tanto, aquí, a mí el fondo, la parte, o sea, yo entiendo que haya crítica. Yo entiendo que aquí hay personas que sienten, por un lado, que le están pidiendo que van a ser afectados, que han tenido beneficios y que le están quitando los beneficios. Y esa es la realidad. Pero, por otra parte, creo que no hay que perder la perspectiva de qué es lo que queremos hacer con esto y qué es lo que necesita el país para adelante. Y esto es una piedra fundamental de eso. Entonces, toda esta discusión nos parece muy sana en el sentido de que con ese horizonte adelante, como lo hacemos, para recaudar esa cantidad y de manera que podamos llegar a un acuerdo al respecto. Estoy pensando en la doña de casa, la señora que está en su hogar, Astoria, nos está escuchando. ¿Cómo explicarle a ella, en simple, que esta reforma quizás no le va a afectar, que va a contribuir en el fondo para las grandes demandas que tiene el país, una de ellas educación, por ejemplo? Bueno, yo creo que lo dijiste tú muy bien. Lo necesitas a que yo le explique a la doña de casa. Bueno, la reforma, esta reforma tributaria está pensada para un largo plazo mejor para Chile. Va a haber efectos en el corto plazo, las empresas tendrán que ajustarse y por eso esto es gradual, se hace de manera bien lenta y vamos a tener que contribuir todos. Si alguien se toma una piscola, también va a contribuir. Estoy inventando el número, pero quizá tenga que ser 50 pesos más. También hay que ponerle orden de magnitud a esto. Pero, proporcionalmente, esto va a venir por la parte de la eliminación del FUD, de los ingresos empresariales de los dueños de las empresas más grandes. Y eso va a permitir que los chilenos accedamos a mejor educación, una educación más inclusiva, a más capital humano que va a generar más productividad también, más posibilidades de empleo para las mujeres que hoy día tienen rezagos importantes, incluso comparados con América Latina, si no es necesario compararse con la OCDE para encontrarse con eso. Esto es algo que va a ser bueno para Chile. Va a tomar su tiempo si esto no va a suceder de un día hacia otro. Y yo no creo que nadie espere que suceda de un día hacia otro. Pero esto hace que, de alguna manera, nos movamos de verdad a ser un país desarrollado, no solamente porque nuestro ingreso per cápita lo dice, sino que porque de alguna manera alcanza a muchas más personas. Estamos conversando hasta ahora con Andrea Repeto, economista y quien sabe harto de la reforma tributaria, ya que trabajó en este equipo que elaboró el proyecto. Andrea, ¿asusta este debate? ¿Cuál es la mirada que tienes tú como economista, más allá de lo que pasa con los políticos? ¿Asusta el solo decir, vamos a tener una reforma tributaria? Porque pareciera que reforma se asocia de inmediato, por ejemplo, a más impuestos, digamos. Pero si tú revisas cómo fue la reforma de los años 90, se decía exactamente lo mismo. Si tú revisas cuando se trató de hacer una reforma tributaria para financiar el auge, el auge que ha sido importantísimo para la salud de los chilenos, un programa universal que llega a todos, tuvimos la misma discusión. Y cuando discutimos el royalty de la minería, tuvimos exactamente la misma discusión. Sí, claro, se decía que se iban ahí las mineras, digamos. Claro, y el cobre está ahí en el suelo, así que tampoco era tan fácil que se las llevaran. Es muy difícil, de alguna manera, evitar que haya este tipo de discusión. Porque cuando tú subes los impuestos, se los subes a algunos en particular, más que en otros, sobre todo en esta reforma en particular, que está concentrada en un grupo de personas bien específicos. ¿Qué tan injusta es la carga tributaria en Chile, en definitiva, crees tú? Mira, de una manera que... ¿Se queda corta la propuesta o se queda... No, a ver, la carga tributaria chilena es levemente regresiva. Eso significa que proporcionalmente la gente de menos ingresos paga más que la gente de más ingresos. O otra manera de decirlo, la distribución del ingreso en Chile es mejor antes de impuestos que después de impuestos. Claro. O sea, los impuestos empeoran un poco nuestra distribución. ¿Por qué? Porque casi todo, casi tengo una exageración, la mitad de lo que recaudamos es IVA. Y el IVA lo pagamos todo proporcionalmente. Y la gente con más ingresos que ahorra solamente paga IVA por la parte que consume, no por la parte que ahorra. En cambio, la gente de menos ingresos, que no le alcanza para ahorrar, lo gasta todo. Y por lo tanto, gasta una proporción en eso. Y luego eso, en los países, esto también existe en otros países. Es decir, IVA no es una novedad chilena. Pero los otros países compensan esto con un impuesto a la renta, a los ingresos de las personas, que es progresivo. O sea, que proporcionalmente tú pagas más mientras más ingresos tengas. Y pasan dos cosas. Uno es que hoy hay un grupo muy pequeñito de gente que efectivamente paga impuestos, que contribuye al impuesto a la renta en Chile. Y la otra cosa es que estas rentas empresariales que están concentradas en las personas de más ingresos, tienen muchas ventajas tributarias. Entonces, la progresividad se erosiona. Desaparece la posibilidad de re-instruir. Le agradecemos a Andrea Repeto, entonces, por esta visita al estudio de lo que queda del día aquí en Cooperativa. Y, por supuesto, por la conversación, la descripción y también respuestas a varias dudas que se nos habían planteado. Gracias, Andrea. Muchas gracias a usted. Buenas tardes. Nosotros vamos a una pausa. Ya seguimos acompañándoles en lo que queda del día.